Hola amigos de Ciencia Cultural, ¿cómo están? Hace unas semanas visitamos el Cementerio General para ver el arte impreso en sus murales. En la nota del día de hoy visitaremos uno de los barrios más pintorescos de la ciudad de La Paz. Se trata de Chua Yuma. En una de las laderas que rodean a Lollada, con una extensión de 18.000 metros cuadrados, a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar y visible desde un montón de puntos de la ciudad de La Paz, se encuentra el barrio Chua Yuma. Su nombre proviene de la lengua Aymara y quiere decir vertiente cristalina. Aunque poco de cristalino tiene el paisaje con todos los colores y figuras pintadas en la fachada de las 150 casas, parte de este proyecto que intenta emular lo visto con las favelas en Brasil, pero con nuestra esencia dentro de todas las figuras pintadas en estos murales. 400 familias, en su mayoría migrantes de zonas rurales de la ciudad, viven en este barrio que antes de ser un gran atractivo turístico para La Paz, eran una zona más dentro del paisaje paseño. La autora intelectual, la que propuso la idea del pintado, fue la presidenta de la zona, Tomasa Gutiérrez. Ya con los recursos económicos brindados por el gobierno, la artista boliviana Norg Liff se encargó de darle vida a la idea. Los residentes de la zona, junto a los trabajadores especializados, ayudaron a refaccionar las viviendas y los cimientos sobre los que se pintarían los murales. Además, los 10 colores escogidos en la obra también fueron un trabajo en conjunto de elección entre la artista y los vecinos. Las actividades, las costumbres y las tradiciones de muchos paseños están impresas en los murales de esta obra. Algunas pinturas van más allá y tratan de adentrarse en la vida de sus habitantes, contando sus historias. El mural es visible desde varios lugares de la ciudad, pero sin duda la vista por excelencia de esta obra de arte se da desde la ruta de subida del teleférico rojo, ya que la zona está ubicada entre la parada del cementerio y la parada de la zona 16 de julio. Siguiendo esta recomendación, se ve toda Chuayuma de forma ascendente, observando los detalles en cada casa y calle, elevando la mirada hasta llegar a la última casa, pintada en su mayoría con el color naranja y que tiene un colibrí en lo alto de su estructura. La autora del mural asegura que cada mural cuenta una historia. En el caso de la casa antes mencionada, se pintó el colibrí para que éste protegiera a la familia que vive en su interior. Una mujer viuda que trabaja arduamente desde las 5 de la mañana vendiendo comida para mantener a su hijo, quien sufrió serios problemas mentales en el pasado. Este macromural no es solo bello por su composición, sino por lo que significa. Las caseritas y las cholitas pintadas no solo representan la actividad económica de la paz, sino la lucha de muchas familias por salir adelante. Y con esto terminamos la nota del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante y que hayan aprendido un poco más de este barrio y se animen a visitarlo. Mi nombre es Ray Fares, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de más contenido cultural. Sin más que decir, me despido. Adiós.